Muy buenas a todos Que pasa chavales Ya estamos aquí en un episodio mas De The Witcher 3 Y continuamos exactamente donde lo dejamos En el episodio anterior Ya sabéis que matamos a Ereddin Pero Ziri por lo visto murió O algo de eso No tenemos ni idea de donde esta No sabemos lo que paso La vimos enfrentarse contra el El frío invierno ese o como se llame Y no sabemos nada mas De ella así que Hemos aparecido ahora aquí después de ver a A su padre el rey Y vamos a buscarla No he mirado ni si desplazamiento rápido Ni nada estoy grabando esto Una horita después de donde grabé el ultimo Vale a continuación Mira aquí un montón de El ejército de De Wissima si si es de Wissima Se retira los ninjardianos Y Y Y se retiran de la guerra Pero no se Que pasara ahora Ni Ni Creo que todavía no ha acabado Osea El Will Hunt Lo que es La historia principal Todavía estamos viendo aquí Vale Esto es donde el principio Se supone que estos se han ido Algo termina Algo comienza Así se llama Esta ultima misión Creo que es Vamos Y de hecho Esta la cosa Interesante si cabe Le quito esto Vale Llegamos aquí Escena de vídeo Y aquí ahora Veremos que pasa Ha encendido un fuego Creo Está Estoy Hostia que arma es esta La de Ciri El rayo que corta la oscuridad Cirael Cirael Swallow Glorina Madre mía Me han dado una espada Vale Vale Me han dado una espada No entiendo todavía Nada de esto No entiendo que pasa A ver A ver el arma Cirael El nombre Se lo acabo de poner yo Pero no te pone Es mejor la osuna Claro Esta será Será para Ciri O algo Es muy Comparado con esta Que la tengo aquí De la leche Vale Vale Pues nada Por aquí A la posada Yo creo que Vale Hemos venido aquí Nos han dado una espada Llamada Cirael O el rayo O el rayo O el rayo que corta Pero en la torre Pero en la torre Pero en la torre aquella Donde dijo O sea Donde Donde Estaba lo de Ciri ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Persigue al enano? ¿Persigue al enano? Sí, sí que lo voy a perseguir Huellas 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 Un enano Y ya sabéis que Desde que no tenemos La vista de PECSA La cosa va como que mejor Yo veo mejor Vosotros veis mejor Se ve la pantalla más de cerca Pero todos vemos mejor Yo pienso Si alguno piensa lo contrario Que me lo diga Y se puede volver a cambiar Pero vamos Yo pienso Que se ve mucho mejor Si no miras episodios anteriores Hace por lo menos Unos cuantos ya Ya se ha quedado durmiendo El desgraciado Me robasteis el bote Pues así hicisteis ¿Qué estáis haciendo aquí? Venga ¿Qué estáis haciendo aquí? Venga Hay que ganarse el pan Me dice el enano ¿Qué estáis haciendo aquí? Hay cabrones Ahora somos inversores Ahora somos inversores ¿Nos han visto? ¿Where están los dwarves? Dwarves ¿El nuevo gobernador de estas tierras? ¿Me estás amenazando? O sea, me vais a obligar Mira, a uno le he cortado ahí el arma Hombre, este por lo menos te mando ¿Eh? Venga, estoy roto Pero que no me pegue Vale, otro menos A ver, tú ¿Dónde vas? Llegar a los lobos también Venga, alegría La alegría de vivir No pago bien, dice eso sí Vale, pues nada Los enanos no entiendo Ya está produciendo el seño Ya que insistís Acepto el dinero Al menos le robamos el bote Ahora, por cabrones Pescado, montante de Nincardiano Nada, esto es Nada que ver Nada que interese Nada, cojo la comida Cojo la comida por cogerla Y poco más Ahora vamos a la posada Estoy súper intrigado Con lo que tiene que pasar ahora O sea, vamos a ver Recapitulemos, ¿vale? Para saber qué es lo que está pasando O O O en qué parte Estamos ¿Vale? De las misiones Ziri se fue a la cueva O sea, a la cueva A la torre Se fue a luchar contra el frío invierno Ese como se llame, ¿vale? A raíz de ahí Todo se ha acabado Avalak No se sabe dónde está Ha desaparecido O se ha O ha escampado A ver, yo A ver, no sé si Espera Deberíamos mirar a ver Dónde tenemos que ir Ah, aquí al lado Vale, vale Estamos aquí en el pueblo Vale Avalak ha desaparecido Jen se supone Que se ha quedado en la torre Buscando o esperando A Ziri O Bento se hará haciendo qué El resto de hechiceras No sabemos nada de ellas Y nosotros Se supone que estamos aquí De vuelta Porque fuimos a explicarle Al Al rey de Ay, mira Están peleándose Porque Porque él Es un soldado Y una Campesina de aquí Y él le diría Que se iba a quedar aquí Con ella ¿Handras que pagar impuestos? O sea, un nuevo señor Vale Bueno, entramos aquí ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Los temerios Toma ya Toma los temerios Soldados nicardianos Por aquí, por allá Aquí llegamos con la espada Y aquí tenemos a Ziri Dime que es Ziri Por favor Sí, será ella Tiene que serlo ¡Ole, mi niña! Ya tienes una espada Hija mía Iba contigo ¡Es un brujo! ¡Le ha regalado una espada! ¡Una espada de brujo! ¡Beautiful! ¿Puedo? No aquí Tienes una oportunidad Casi de pronto ¡Ahora eres una brujo! ¡Claro, ahora tienes que tener Tu espada De acero Y tu espada de plata ¡Ole, qué final más bueno, más bonito! ¡Y qué pasada! ¡Qué gran final! Espero que os haya gustado muchísimo Llegamos a 14 minutos La verdad es que podríamos haberlo hecho ayer en el último episodio Los reinos del norte fueron y que pasan a hacer frente a las tropas de Emir Negros de revirado Cansados de los ataques de las guerrillas Temerias Emir Van Neri Toma ya Vale, los rebeldes dejaron las armas Vale, vale Ya formaron parte de Con la victoria de Negras Los temerios recuperaron su país Toma ya Con sus enemigos internos No tuvo piedad con ellos como siempre Mientras el continente se desgarraba Es que Lid Sobrecía bajo el sabio mandato de Celis ¡Qué grande! Claro, dejó de robar por ahí Y se dedicó a crecer Y ya se ha criado con un brujo en la senda conmigo Después de eso se separaron las tierras entre Yaga y la montaña de Kobe Y notaron señalarse de rumores sobre las hazañas de la mujer brujo De pelo ceniciento ¡Oh! Y el brujo y Jen se retiraron a vida tranquila Entre paseos y largas conversaciones Aburrido decir puede Pero ambos se van a la salida más que nada en el mundo ¡Qué bonito, tío! ¡Qué final! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado el final! Ciris hace un brujo Se hace un abrujo Ciris hace un abrujo Y Geralt y Jen Se van de parrandas Me ha parecido una pasada Un juegazo Y ahora Comenzamos con Heads of Stone Ya lo sabéis Ahora todavía faltan Heads of Stone Y Blue and Wine Así que esto no se ha acabado ni muchísimo menos Esto acaba de empezar Después de 70 capítulos Atentos A muchas personas me gustan los brujos y los tratan con desdén y desprecio Muy bien, ahora estoy aquí ¿Has desbloqueado? Debes un nuevo juego y seleccione la partida guardada Solo puedes utilizar partida guardada que era después de desbloquear la opción Vale Puedes seguir recorriendo En busca del mundo En busca de contratos de brujos y aventuras Pero todo volverá a ser como antes Toma ya Vale, claro, pues ya se han acabado Las misiones de Las buenas, ahora solo tenemos las principales Las de Las de las expansiones Tenemos esto, pero No sé dónde era Podemos todavía Hacer esto de win Todavía podemos conseguir Lo que nos falta de De las armaduras Y poco más Vamos a hacer esta ¿Lo queréis ver? ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ah, bien 18 minutos Yo creo que podemos empezar a comenzar A ver Vamos a hacer una misión secundaria Y vemos de qué va Ay, ay, ay Todo esto viene de puta madre De maravilla, chicos No se dicen tanto ¿Estará Jem por aquí? Tengo curiosidad ¿Y qué se vinieron a vivir aquí? Hay un mural ahí La más de majo Por aquí Nada más A ver Esta es la habitación de Jem, ¿no? A ver Aquí no está Esta es la parte de atrás Es como el salón Donde se come Y aquí abajo Que había No me acuerdo Pero creo que Jem Si está Está arriba Tengo curiosidad Esto ya es Curiosidad Pura y dura Ya hemos llegado Al gran final Esto está cerrado No se puede abrir Vale Como siempre Y aquí no hay nada Aquí hay una cama De mierda No puede ser Monumental Forum No sé lo que es esto Si lo queréis leer Ya sabéis Lo vais leyendo Yo no lo voy a leer Por lo menos por ahora Luego a lo mejor Cuando vea el vídeo Bueno Vamos a Yo quería buscar a Jem Pero Pero va a ser que no Pero se supone que Que era el Dijen Ahora son felices Y comieron perdices Para siempre Y Y ya está Ya cuando empecemos Blood and Wine Es cuando creo Que me van a dejar Porque por ahora Hasta que no empecemos Blood and Wine Por ejemplo Lo de La armadura magistral Que se supone que te da Lo pone 0 de 6 Pero porque eso es a partir De Blood and Wine Tengo entendido Algo me dijo Nuestro querido amigo Lord Benki Perdonadme por la bola Tengo un poco Fastidiado Debe ser que como me he emocionado En el vídeo anterior Porque me he emocionado Que le vamos a hacer A ver Eso no yo quiero Bueno Eso lo haré fuera de cámara Voy a buscar a Jem Fuera de cámaras A ver si está Por alguno Igual está Que igual no Bueno Y aquí estamos En Kaer Moren Nuestros queridos Compañeros brujos Se fueron Si no recordamos mal Pues Kaer Moren Ha sobrevivido Bastante Bastante bien Bueno Bastante Bastante Medianamente Vale Ah vale Ahora hay un agujero Pero yo las quiero abrir Espérate No Parece ser que ya no se abren Pero entonces con Sardinilla Ya no puedo bajar Cabemos por aquí Sardinilla No Ni un poco O sea Te vas a quedar aquí Encerrada para siempre Hasta luego Sardinilla Si Si que tiene Secuelas De Viajemos por el mundo A ver A donde tenemos que ir A novi grado Y luego lo otro Ya será En el Ducado De Toussaint Visita aquí A esta Quincadeos A ver Muy bien Pues nada Iremos Iremos Pero no hay punto Desplazamiento rápido O sea Que nos va a tocar Pegarnos una Pazada Vamos desde aquí Vamos desde aquí O si queréis Lo dejamos el vídeo ya Porque realmente Es El final Y ya empezamos mañana Con un nuevo episodio De De Heads of Stone Pues mira Si lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si ya sabéis Un like Que siempre mola Por fin hemos llegado Al final De De Will Hunt Perdonadme Que estoy Con la garganta No lo digo Que estoy Me da ahí Vaí dos Bueno Pues lo dicho Ya por fin Terminamos la historia De Will Hunt Tenemos que comenzar Las expansiones Y vamos a darle Primero cerita A Heads of Stone Supongo que eso No será Más de Cinco O seis capítulos Episodios Como preferiréis Llamarlo Y Me imagino Que una vez Lleguemos ahí Que será algo rápido Ya llegaremos A Blood and Wine Una vez Lleguemos ahí Ya veremos El abanico De aventuras Que tenemos Y veremos Si podemos Intentaré Una vez llegué A Blood and Wine Voy a intentar A ver si ahí Si que me dejan Coger la armadura Del lobo Que por ahora No me han dejado Voy a intentar Ver si hay más armaduras Que coger Y a ver Que más Vemos por ahí De acuerdo Así que nada Dicho esto Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Si es así Ya sabéis Un like Un like Que siempre mola Y si no Y bueno Si no estáis suscritos Suscribiros Pero si estáis suscritos Darle like Y compartir el vídeo Para que lo vean vuestros amigos Porque lo que interesa Es que nos vea más gente Y ver a ver Que haya movimiento En el canal Yo lo que quiero Es que lo vea la gente Y que esto lo disfrutéis Igual que lo disfruto yo O por lo menos Lo intentemos Si veis que puedo mejorar En alguna cosa O que queréis pedirme algo Por favor Ponédmelo en los comentarios Ya sabéis Aceptamos todo tipo De críticas Constructivas Y de Oye Me gustaría ver esta serie Intenta grabarla A ver si puedes Tal Igual no puede ser En una semana Pero igual en un mes Al mes siguiente Puedo ahorrar Comprarme el juego ¿Me entiendes? Con lo que yo gano en el curro Me invierto en el canal O sea que Si ya sabéis Dicho esto Un besico para todos Espero que lo haya Os haya gustado Y que os haya gustado Sobre todo la serie Que Como he dicho Se ha acabado Will Hunt Pero no se acaba la serie ¿De acuerdo? Así que nada Muchas gracias a todos Y nos vemos mañana con más Chao Un besico